Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de Wallet Street's MemeCoin, una oportunidad única. Pero antes que ustedes empiecen, quiero que pisen el enlace que está en la descripción del video, pisenlo, solo quedan 3 días para que ya se agote la venta de estos tokens, ya se han recaudado más de 25 millones de dólares. Quiero que aparte agarten su teléfono móvil, abran TikTok, que ahorita TikTok viraliza muy rápido, y pongan en el buscador Wallet Street MemeCoin, quiero que lo busquen, quiero que lo busquen inmediatamente para que ustedes vean la cantidad de personas hablando de este token que está próximo a salir y que tenemos la oportunidad de comprarlo en un WSM en 0.03.37 centavos de dólares. La conclusión del video es esa, ¿sí? Hay una oportunidad, una oportunidad como la tuvo Shiba, una que yo la Shiba le gané, hay una oportunidad como la tuvo Pepe recientemente, hay una oportunidad como la tuvo la moneda de esta Shabo también que está por ahí, hay una oportunidad como la tuvo Dogecoin, ¿ok? Y estas oportunidades son las que le gustan a mucha gente, le gustan a mucha gente porque pueden hacer un por 10 fácil, ¿ok? Yo recuerdo que con Shiba hice como un por, como un por 10, ¿eh? Hubo gente que hizo por no sé cuánto con Shiba, con Doge, con estas oportunidades. Cuando dicen el mundo de las criptomonedas, son estas oportunidades que se presentan. Tienen una comunidad muy grande que pueden ver su, mira, pueden ver su, su Instagram, pueden ver su Twitter, pueden ver el grupo de Telegram de ellos, tienen acá 27.240 miembros, puedes ver también su canal de YouTube, ¿ok? Y por acá pueden ver incluso su TikTok, ¿ok? Que tienen 124 mil mil y pido de seguir y pueden ver los videos que suben, ¿ok? Entonces, tiene una comunidad ya bastante grande que mucha gente ha comprado. Les voy a mostrar el proceso de cómo comprar, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es tener USDT, yo lo hago por la red de Binance Smart Chain, porque me parece más económica, copio mi billetera, voy para acá, voy para Binance, retirar cuenta principal, retirar, ¿ok? Vamos a retirar de acá, por la dirección esta, que es la red de BED20, ¿ok? Aquí trabajamos por la red de BED20, Metamask, el que no sabe usar Metamask es tan sencillo como poner en Google, descargar extensión de Metamask y listo. De igual manera hay videos en YouTube que te lo explica. Hay una oportunidad, una oportunidad, voy a comprar en esta cuenta, voy a comprar nada más esta cantidad, voy a mandar 11 dólares, 10.71, que es la cuenta pública mía, ¿ok? Ya mis iguales oficiales, ni el carajo, lo vuelvo a mostrar, ¿ok? Ya con lo que pasó, qué día es que me... Por acá vemos requisito de verificación, mi llave de acceso, ¿ok? Darle para atrás, cancelar, procedido por Binance Kid, intentarlo de nuevo, no, esto no. Quiero mi llave de acceso, no está disponible, aquí está, autenticador de Google. A todo le puso autenticador para mayor seguridad y le pongo aquí, ¿ves? Listo. Ahora el del correo electrónico, también vamos a ponerlo allí. No olvides suscribirse, dar un buen like, esto es una oportunidad, ¿ok? Una oportunidad de duplicar el capital, cada quien conoce los riesgos que tomar, yo realmente voy a comprar son 100, 200 dólares, si le soy sincero, 100, 200 dólares lo que voy a comprar y porque veo que es una oportunidad muy grande, veo que hay muchísima comunidad en lo que es TikTok, Internet, YouTube, esperando este proyecto, entonces tenía mucho tiempo esperando una buena oportunidad que tuviera una gran comunidad, porque hay algunas que bueno, tú las ves y dices, bueno, como que no tienen tanta comunidad, a diferencia de esta que sí, que tienen comunidad, ¿bien? Estoy esperando que me llegue el código de Binance, de menú segundo, que no lo veo, ¿ok? Creo que ya me llegó, vamos a ver por acá, promoción, todos, de menú segundo, bien, ahí puse el código y listo, dice retiro enviado, mientras llega mi retiro y pasa las comprobaciones, porque tiene que pasar 15 comprobaciones y me llega a mi igual es meta más, vamos a enseñarte el proyecto, última oportunidad de comprar antes que lo listen en los exchange de primer nivel, fase final, más de 25, me viene reclutado, recomienda a tu amigo y participa, acá en este caso va a comprarlo con BNB, dice comprar o comprar con Ethereum, y más bajo dice, más de un millón de comunidad, más de 40 millones de impresiones al mes, ilimitado, incluso Elon le encantan nuestros memes, ¿por qué dicen eso? Porque incluso creo que me gusta alguno de sus memes, míralo aquí, literal, vean, acá está, ¿ve? Acá está, mira, el tío Elon ha posteado, ¿ok? Uno de los memes de lo que es Wall Street meme coin, entonces crece muy rápido, es una comunidad que mira, ¿ok? Estas son llenas de memes, ¿ok? Literalmente, puros memes es lo que es esta comunidad, pero te dicen, WSM token, el pequeño desafío de Wall Street en el infame fiasco de GameStop de 2021, el legado de aquellos valientes héroes que apuestan a Wall Street perdura hasta hoy, el que no estuvo en GameStop, yo no estuve, me lo perdí, pero este no me lo pierdo, nacido de este movimiento de, están los memes de Wall Street, la máxima impresión del triunfo de internet sobre el capitalismo rampampante, la codicia es buena, dijo Gordon Gecko a los 80 años, mientras se enriquecía con acciones inútiles, unos 30 años después, cientos de monedas de memes, posiblemente aún más inútiles, permiten a la gente correr a corriente, hacer lo mismo, Wall Street meme está tokenizado, el movimiento hoy, únete al ejército y demuestra la codicia, es un hecho muy buena, ¿cómo comprar? Bueno, muy fácil, billetera Ethereum, billetera de Metamask, billetera de Metamask con la red de Ethereum y la red de BNB, compramos WSM token con VST, prefieres el plástico, no hay problema, también tienen la posibilidad de comprar con tarjeta, ¿ok? Impresionante. Hoja de ruta, agarrados fuertes amigos, estamos sentando a la base de lanzándola a la luna, potencialmente, papá, papá, un poquito de texto, pero aquí está, él me oye el asunto, la fase importante, dice, fase 1, desarrollar los contratos inteligentes, desarrollar los contratos inteligentes, contratos inteligentes, seguros del token, garantizar la transparencia y febrilidad, construcción de la comunidad, ya lo construyeron, break marketing, marca marketing, corre la voz de los memes, merchandising y SWAT, mercancía, SWAT, luce, el estilo trato, 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 ok, fase 2, lanzamiento del token, aquí es donde vamos nosotros, el token de Wall Street memes, despega oficialmente preparado para el despegue, asociaciones, asociarnos, colaboro con creadores de contenido de memes, personas influyentes, plataforma de contenido, únase a esta gran fuerza, lista de token, el listado de seguro de la bolsa descentralizada, DEX, para mayor liquidez y accesibilidad y comercial en el futuro, listados en exchange, listados en las bolsas, sube el nivel de los anuncios de bolsas descentralizadas, SEX, llega más gente y desata el poder de los memes, y campaña de sensibilización, campaña de sensibilización que llevan a la revolución de los memes de Wall Street, como en el corriente, medio de comunicación, plataforma influyente y demás, sabemos que hoy en día, o sea, vivimos en un mundo loco, que donde tú no ves una oportunidad, la gente diferente la ve, como en este caso, comunidad cerrada, dice fase 3, desbloquea ventaja exclusiva de la comunidad cerrada de WSD, te esperamos por activación, objetivo de capitalizar un bursátil, capitalizar un bursátil de más de mil millones de dólares, mostremos al mundo un verdadero poder de los memes de Wall Street, y listado en SEX, nivel 1, número 1, listado en SEX, cotiza en las bolsas descentralizadas del primer nivel, aumenta la liquidez accesible, bien, token OMI, 50% para marketing, 30% para recompensa comunitaria, 10% de liquidez y 10% de liquidez DEX, lanzamiento del token ayudará a sostener el crecimiento de la comunidad de Wall Street, memes, web medio de comunicación, mira aquí está, ve, muchos creadores de contenido pesado, famosos, ok, que han convierto 27 dólares en 4 millones y pico, lo mejor con el meme, o sea, estas son oportunidades que sucedieron en otras ocasiones, simplemente con comprar un token y esperar, adicionalmente tienen un IDROC de 50.000 WSM, vamos a regalar token de oro con un valor de 50.000 a repartir entre los afortunados, ok, en un IDROC muy generoso de Wall Street, entra comunidad, ok, entramos a la, mira, aquí tiene un IDROC, obviamente mientras más entradas tenga, más oportunidades tienes de ganar, ok, detalle token, bueno ahí te generalicé, porque el token de Wall Street, cuál es la aclamación de lanzamiento, miren donde reglamos mis tokens, aquí dice, su uso listo se realiza en el sitio web de Wall Street mesmo utilizando la misma wallet que utilizaste para contribuir, es un token ERC20 de la red de Ethereum, de igual manera pueden comprarlo con la red de Binance, ok, pero bueno, si pueden comprar, me imagino que si no se puede, bueno, tú reclamas con la wallet que tú compraste, cuál es la wallet que yo voy a comprar, yo voy a comprar con esta wallet, vean, esta vez, entonces, ¿cómo pongo el contacto en subidas en asistencia? bueno, aquí tienen un correo electrónico para cualquier asistencia, bien, una vez ustedes tengan el saldo acá, ok, listo aquí, una vez tenga el saldo yo aquí, tengo para pagar fee y los token, ok, entonces lo que yo voy a proceder así es poner UST, ok, la compra mínima son 100, o sea, 100 quiere decir que son, vamos a ver cuántos son 100, una que no nos paga, no nos marca, dice, o sea, son 4 dólares, la compra mínima son 4 dólares, ok, asegúrate de que tienes BNB, 0.25 para acá y UST para el intercambio, sí, ahí los tengo, pero como lo pasé ahorita voy a actualizarlo para que se vuelva a actualizar la billetera, vale, entonces pongo UST, ves, que dicen que tengo 11 con y pico, me alcanza para 341 tokens, ok, entonces lo voy a comprar ahora, dice, se me abre mi billetera, vale, pongo el máximo, no importa, eh, bueno, aquí se me abre, es el máximo, puedo poner más, puedo poner, pero aunque no lo tengo, ok, voy a poner más siempre para tenerlo allí disponible, eh, ¿por qué? porque pienso comprar más, ok, entonces voy a darle ta, 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 mi fee y le doy a aprobar, al yo darle a aprobar, vamos a ver qué sucede, comprando unos tokens, voy a comprar realmente 100, 200 dólares y esto es para la prueba, para ustedes vean cómo se compra, cómo compro un poquito en esta billetera, y me dice, tu compra ha sido con éxito, los tokens 341 estarán disponibles para que lo reclames al finalizar la pre-venta, ok, y así de fácil hemos comprado tokens de Wall Street Meme Coins, una oportunidad única que voy a aprovechar, realmente voy a investir 100, 200 dólares y tiene una comunidad muy grande que eso hace que previo a su lanzamiento obtengamos beneficios, cuídense, feliz día.